Aplausos a esas bellas preciosas madres Allá en Romanos capítulo 16 verso 12 Pablo está despidiéndose en su carta a Roma y está saludando a algunos de sus Amigos dice la escritura saluden a trífena Y a trifosa si usted tiene un bebé y no Tiene nombre para él todavía ahí hay un Par trifena y trifosa que maldad Las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor saluden a mi querida hermana Pérsida que ha trabajado muchísimo en el Señor pero escuche el verso 13 Pablo Escribiendo dice saluden a Rufo Distinguido creyente y a su madre que ha Sido también como una madre para mí Pablo está diciendo saluden a este Saluden a aquel saluden aquí saluden allá Pero también por favor saluden a la madre Esa que ha tenido una actitud para mí como Que fuera mi propia mamá es decir Rufo me Compartió esa bendición que él tiene con Su mamá se cree que Rufo es hijo de Simón de Sirene el que ayudó a Jesucristo a cargar la Cruz y que la esposa de Simón de Sirene es la Madre de Rufo Este era un creyente distinguido pero Pablo Pudo recibir de la mamá de él cariño Estimación sentirse hijo y es que hay madres Aquí que no necesariamente han sido madres Biológicas pero que han hecho el papel de Una madre verdadera por ahí dice el dicho Que padre es el que engendra padre es el Que cría no el que engendra pero yo creo Que hay muchísimas madres que también no Son las que engendran necesariamente pero Son o conciben en este caso sino son Aquellas que crían a sus hijos porque Estoy convencido que aquí hay abuelas que Les ha tenido que crear a sus nietos como Que fueran sus hijos o no aquí hay muchas Abuelas que gracias a ellas algunos de Ustedes están aquí por el amor y el Cuidado de ellas para con ustedes pero Pablo dice salúdenme a la madre de Rufo Y que también ha sido como una madre para Mí como una madre para mí como es una Madre vaya conmigo a Mateo capítulo 15 Verso 21 como es una madre saliendo Jesús De allí se fue a la región de tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había Salido de aquella región clamaba Diciéndole Señor hijo de David ten Misericordia de mí mi hija es gravemente Atormentada por un demonio pero Jesús no Le respondió palabra entonces acercándose Sus discípulos le rogaron diciendo despídela Pues da voces tras nosotros el respondió Dijo no soy enviado sino a las ovejas Perdidas de la casa de Israel verso 25 Entonces ella vino y se postró ante él Diciendo Señor socórreme respondiendo Él dijo no está bien tomar el pan de los Hijos y echarlos a los perrillos y ella Dijo si Señor pero aún los perrillos comen De las minajas que caen de la mesa de sus Amos entonces respondiendo Jesús dijo oh Mujer grande es tu fe hágase contigo como Quieres y su hija fue sana desde aquella Hora como son las mamás como son nuestras Madres que hoy estamos honrando porque no Les damos un aplauso otra vez a ellas hoy Es día de honrarlas de bendecirlas a ustedes Madrecitas preciosas como son como es una Madre esta mujer nos arroja cosas bien Impresionantes dice el verso 22 y aquí una Mujer cananea que había salido de aquella Región clamaba diciéndole al Señor Jesucristo Señor hijo de David ten Misericordia de mí muchachos jóvenes Señoritas esposos Para quien estaba pidiendo misericordia a Esta mujer No para su hija Para quien estaba pidiendo misericordia Esta mujer sale gritando desde su región Empieza a alzar voces y empieza a decirle A Jesús Señor hijo de David ten misericordia De Porque de ella si ella no estaba endemoniada Porque esta mujer no corrió con Jesús y Le dijo Señor ten misericordia de mi hija Pero le dice ten misericordia de mí sabe Porque porque las madres hacen a un lado Su vida misma por amor a sus hijos Las madres pierden sus sueños Desechan sus sueños Dejan sus comodidades y entran en una Empatía increíble que si usted hijo Está siendo exitoso aunque usted no Comparta ese éxito con su madre Su madre está feliz por el éxito suyo Si usted está en fracaso si usted está En problema si usted está en situación Difícil aunque usted no se lo cuente a Su madre si su madre lo sabe ella se Siente triste se siente devastada porque Hay un amor entrañable de la madre hacia Sus hijos Hay madres que han llegado al punto de Dejar a un marido por amor a sus hijos Al príncipe azul que un día las enamoró Que después se volvió en un caballero de La noche Lo dejaron a un lado por amor a sus hijos Las madres están dispuestas a dar la vida Misma por sus hijos me encanta porque Dice más adelante señor hijo de David Ten misericordia de mí y luego le dice Ten misericordia de mí porque mi hija es Gravemente atormentada por un demonio Miren hermano no hay sufrimiento más Intenso que el de una madre cuando un hijo Está enfermo Uno de papá mira cómo consigue para la Medicina la preocupación es cómo compra La medicina cómo consigue el doctor pero La angustia de la madre cuando un niño Está enfermo la angustia de la madre Cuando el niño está con riesgo de perder La vida esa empatía que una madre tiene Los padres no la tenemos algunos seguramente Sí porque siempre hay excepciones pero el Amor de una madre es impresionante como Las madres viven el fracaso la pérdida Una situación de tropiezo el dolor de los Hijos mire cuando un hijo se se gradúa de Bachillerato ahí está el patojito horas al Fin se graduó con 60 pero se graduó el Bandido ahí está con su trajecito su Toguita y todo desguachipadito ahí está Graduándose Él cree que está feliz Sabe quién si está feliz la mamá Puro 60 sacó el bandido pero ella está Feliz que su hijo se está graduando Porque ella tuvo que cocinar tres veces Cada día lavar ropa hacer un sinfín de Detalles cuidarlo aguantarle sus Rebeldías llevar adelante todos los días De la vida todos los asuntos que tienen Que ver con la maternidad y con ser Madre para que al final un día se Patoja así todo de ladito y todo Quispinudito se esté graduando mi hijo El más hermoso de todos se está Graduando mire cómo es el amor de una Mamá Cuántos valoran a su mamá Cuántos tienen una mamá así yo tengo Una madre así que está conmigo en las Buenas y en las malas en el verso 24 Dice él respondió no soy enviado sino A las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró Ante él diciendo señor socórreme Respondiendo él dijo no está bien Tomar el pan de los hijos y echarlo a Los perrillos y ella dijo sí señor pero Aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos yo Entiendo perfectamente ahora este Contexto de la comida que cae de la Mesa nosotros tenemos una perrita y la Hemos acostumbrado a comer su comida de Perro verdad su concentrado pero ella Aunque tenga comida en su trastecito Escucha y huele que nos vamos a sentar A comer o a desayunar o almorzar o a Cenar mire parece gente llega y se para y Se pone así y se le queda viendo a uno Con unos ojos hermano uno está agarrando El pedazo de pierna y uno no sabe si Comérselo o dárselo Y ella sabe nosotros no le damos Cuida de la mesa pero ella sabe que en Algún momento algo cae Y por eso se queda ahí y espera hasta Que el último se levanta porque sabe Que le va a caer su pedazo de carne que Le va a caer caviar y todo lo que Comemos todos los días si pues algo va a Cachar esta mujer Era una mujer increíblemente Persistente y que no se daba por vencido Póngase en la imagen de esta mujer Ella oye que Jesús va a pasar y Entonces sale corriendo no por ella pero Por su hija sale corriendo y dando voces Señor hijo de David ten misericordia de Mí por mi hija pero por mí ten Misericordia y Jesús no le hace caso Ojo y así son las mamás Jesús no le Hace caso y Jesús sigue caminando y Ella sigue gritando detrás Jesús hijo de David ten misericordia de mí hasta que Los discípulos se hartaron y le dieron Señor ya cállala por favor porque me Desespera Y entonces Jesús Se da la vuelta y le dice no, 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 no No está bien yo vine para los hijos de Israel No está bien que yo te bendiga a ti Porque yo vine a darle comida a mi Familia no a ti Que eres como un perro Pero había una necesidad en el corazón De esta mujer que su hija estuviera Bien Y entonces dice está bien Jesús Trátame de perría Trátame de chucha Dime lo que quieras Pero por favor sana a mi hija Cuántas madres han sido así Que se han tenido que humillar para Que le reciban al patojo en el Colegio para que le reciban al patojo En la escuela Cuántas han tenido incluso que ir a Buscarles trabajo a los mismos patojos Bandidos que sólo viendo hoteles de la Paza y hay que echarlos a la casa que Van a trabajar Y ellas mismas han tenido que ir a ver Qué hacen para llevar adelante la vida De sus hijos Y Jesús se conmueve y dice Qué barbaridad qué fe la tuya Qué madre eres tú Tan inspiradora Por tu fe y por tu corazón de madre Tu hija será sanada Hay madres que no se rinden Hay madres que no se rinden Cuando oran por sus hijos Yo recuerdo un día yo le voy a contar Cómo era yo Yo era un Judas y medio de soltero Cuando yo no conocía al Señor Yo recuerdo que yo me estaba dormido En mi cama, en mi cuarto Y de repente yo sentía la mano de mi Mamá en mi estómago Y mamá estaba orando y llorando Y yo estaba despierto porque cuando Sentía la mano de ella me despertaba Pero me hacía dormido Porque no quería que ella me hablara No quería que ella me confrontara Y después de tantas oraciones Aquí estoy Seguro no soy el mejor hijo Pero intento honrarla Hay madres aquí que ven a sus hijos En lo peor Los ven en situaciones bien complicadas Y no dejan de orar Y no dejan de creer Que Dios hará un día el milagro No dejan de creer que un día Lo verán como un buen hombre Como una buena mujer Hay madres solteras Que aquí son heroínas Impresionantes No tienen un esposo que les respalde No tienen un esposo que les ayude Todavía encima de que tienen que ser Papá y mamá Están creyendo que Dios Tocará la vida de sus hijos De sus hijas Y los convertirán en hombres y mujeres De Dios Persistentes Luchadoras No dejan de clamar No dejan de esperar en Dios No dejan de confiar Que sus oraciones serán contestadas No dejan de humillarse Si es necesario Con tal de que sus hijos estén bien Yo tengo una mamá así ¿Alguien tiene una mamá así? Yo tengo una mamá así Yo tengo una mamá Que no es como la historia Que yo le contaba Que solo en las buenas Me celebra Ella me celebra en las malas Y está conmigo también Yo quiero terminar Dándole cinco consejos Prácticos ¿Cuántos tienen a su mamá Viva todavía? Ok Los que tienen a su madre Viva todavía Tienen la grandiosa oportunidad De poner en práctica Estos principios Si usted ya no tiene a su mamá Ya no hay retroceso Pero si usted la tiene Ponga atención al primer consejo Que quiero dejarle en este día Número uno Dice Proverbios 23, 22 Oye a tu padre A aquel que te engendró Y cuando tu madre envejeciere No la menosprecies El dicho popular también dice Una madre es quien un niño ama Pero que un hombre Olvida El consejo número uno Que quiero dejarle es Visítela Visite a su mamá Visítela seguido El primer video que nos mostraron Que triste Que difícil Que esa mujer Que dio su juventud Dio sus fuerzas Dio su inteligencia Dio su vida misma En sacrificio Por usted Hijo Por mi hijo Ahora la tenemos Olvidada Ha pastor Lo que pasa es que usted No sabe hasta donde vive Mi mamá pastor Hay que tomar Dos buses Si usted tiene a su mamá Visítela Hoy mismo Quiebre la agenda Este con ella Vaya con ella Llévele un pastelito Llévele unos tamalitos Llévele algo Que usted considere Para estar con ella Comer con ella Si usted no tiene la dicha De tenerla con usted Está aquí conmigo iglesia Consejo número dos Dice proverbios 30 11 Hay generación Que maldice A su padre Y a su madre No bendice Será usted De esa generación El dicho popular También dice Una madre puede sostener A cinco hijos Pero cinco hijos No pueden sostener A una madre Hijos que están acá Que estamos acá Los que mejor Deberían de vivir En su época De ancianos Son nuestros padres Cuando usted no podía Ni comer Su madre ya lo cuidaba Y su madre le proveía Si usted hoy día Y esto se lo digo Con amor Como su pastor Que soy Si hoy día Usted Mensualmente O cada 15 días Usted no saca Un chequecito Que le duele En su economía Para bendecir A su madre Quizá usted Es de esta generación Que a su madre No bendice Quizá alguno dirá Pastores Que mire la economía Usted Está duro Mire yo estuve Tanto tiempo Sin trabajo El recurso Por aquí Mire la vida Está tan dura Y yo no prospero Por eso no prospera Está aquí conmigo Por eso no prospera Porque no honra A sus padres Tuvimos una lucha Ahí con los Con los Lima Una lucha De bendición Con quien Se queda La suegra Y mire Que en otro Contexto Algunos estarían Diciendo Que te pasa Pastor Porque te vas A llevar A tu suegra Y así como Muy suavecito No que yo la quiero No que se venga Con nosotros No que se venga Con los Taracenas No que se venga Con los Lima Y por asuntos De agenda Y de todo lo demás Ella empezó Con nosotros A vivir unos días Pero ha estado Compartiendo La primera Quincena Que ella estuvo En nuestra casa Me cae una bendición En la espalda Que un día Le voy a contar Yo le dije Sogrita Venís a mi casa Como una madre No recomendada Venís a ser parte De la familia Quiero que estés bien Te vamos a cuidar Te vamos a tratar bien Nos honra Ahora tenerte Si o no Sogrita A la primera Quincena Me cae una bendición Un día se la cuento La gente Lo ve a uno Y dice Ah pues Es ser pastor Eso es chilero Usted mire Que la iglesia El carro que maneja Y todo Pero la gente No se da cuenta Que no se trata De ser pastor O no ser pastor Se trata de cumplir La palabra del Señor Y la palabra del Señor Dice que aquel Que honre A padre y a madre Le irá bien Y tendrá Larga vida Y si usted Quiere tener buena Y larga vida Y no saca Ni un chequecito Para tener bien A su mamá De que sirve Que venga A llorar Al frente Ay es que no me funciona Es que no tengo economía Es que no me salen Las cuentas Es que no tengo El recurso Empiece a bendecir A su mamá Llévela a comprarse Unos buenos vestidos Estaban un poco Distraídos antes Ahorita están bien Atentos No se lleve A su mamá La paca Ay mamá Es que como Como vos Ya estás acostumbrada A ropita sencilla Venite Vamos a la paca Algunas mamás Hasta tienen que venir Con los hijos Decirle Mi hijo Existiría La posibilidad Que usted me regale Un par De zapatitos Hermano Si dio su vida Por nosotros Hijos Están oyendo No se me hagan Los mudos Pues que es para ustedes Provéale caricias Provéale Estabilidad económica Provéale Paz Ese es el segundo Consejo Provéale Tuve la oportunidad Hace un año Y medio Más o menos De ir con mi hija Por asuntos De su estudio Y fuimos a visitar Un asilo Ahí en la ciudad Donde mi hija está Hay mucho anciano Retirado Por el clima Y hermanos Usted entra A las casas De los ancianos Hay tubos Por todos lados Para que ellos Puedan caminar En el corredor Ellos van al sanitario Tienen tubos Para sentarse El sanitario Es especial En la ducha Hay una Hay una silla Para ducha Y tienen Mire hermano Todo lo tiene Esa gente Y nosotros A nuestros ancianos En un semáforo En un cuarto húmedo Su madre Necesita Su provisión Dele un aplauso A nuestras madres Consejo número 3 Proverbios 4 3 Porque yo también fui Hijo de mi padre Delicado Y único Delante De mi madre Por ahí dice El dicho El que a tu hijo Besa El que a tu hijo Besa Tu boca Endulza Yernita Nuerito Nuerayerno Trate bien A ese hijo Y así honrará A esa suegra A esa madre Pero principalmente Enseñele A sus hijos A honrar A sus abuelos Enseñele A los niños Que los abuelos Son dignos De doble Honra Yo recuerdo Muy bien Cuando nuestros hijos Estaban pequeños Todos los niños Son así Nosotros le dijimos A nuestros A nuestros niños Pequeñitos A la abuelita No se le pega Al abuelito No se le pega No sé si usted Ha visto niños Que cuando tienen Meses Un año Ahí los llevan Y entonces El hijo Se lo pasa A la mamá A la abuelita Del niño O a la suegra Se lo pasa Y el niñito De meses O de un año Año y medio Añaca 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 Y pa Le suena A la abuelita Y el papá En vez de sonarle Al patojo Ay el nene Tan divertido A como no fue a él Verdad Al que le sonó Enseñémosle A nuestros nietos A nuestros hijos En este caso Que respeten A su abuelita Que les hagan caricias Que las traten bien Con respeto Un día mi madre A mí me dijo Mijo Yo creo que Yo me estoy volviendo Invisible Me dijo Saludo a Kaled No me oye Saludo a Sara No me oye Mirna pasa Y no me ve Entonces yo dije Mamá Lo que pasa Que tienes que hablar Más fuerte Para que te oigamos Entonces yo llamé A los patojos Digo miren muchachos ¿Dónde? Me honran A la viejita muchachos Porque a veces Los patojos Andan en su mundo Mi esposa Sube y baja Corriendo Y uno a veces Se le va la onda Pero tiene que Tener cuidado Con honrar A nuestras madrecitas Porque ellas se resienten Y las queremos Valorar Hónrele Dándole amor Número 4 José Martí dijo Hay un solo niño Bello en el mundo Y cada madre Lo tiene Yo quiero cambiar Este dicho hoy Hay una sola madre Bella e invaluable En el mundo Y cada hijo La tiene ¿La ha valorado usted? ¿Ha valorado a su mamá? Entre cultos Yo hablaba con una pareja Que estaban ahí sentados Una familia Y yo les decía Muchachos ¿A dónde van a llevar A su mamá hoy? ¿A dónde la van a llevar A cenar? Y entonces Uno de ellos Me dijo muy sobrio Muy respetuoso Me dijo Mire pastor Nosotros no sacamos A mi mamá En días festivos Peor en el día De la madre No hay donde sentarse No hay restaurantes Es una locura Pero cada semana La llevamos a comer ¿Cuántas madres Preferirían eso? ¿Mamás? ¿Una vez al año O una vez a la semana? ¿Qué prefieren? Una vez a la semana Esposos Hijos Honren Y bendigan A sus madres Valoren Así concluyo Romanos 13 6 Pagad a todos Lo que debéis Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto Al que respeto Respeto Al que honra Honra No debáis A nadie Nada Sino el amaros Unos a otros Porque el que ama Al prójimo Ha cumplido La ley ¿Le tiene usted Deudas a su mamá? Termino en tres minutos ¿Tiene usted Deudas ¿Le debe algo A su mamá? Bueno sería una vergüenza Que usted le deba A su mamá ¿Verdad? En vez de usted Darle Sería una vergüenza Que usted le debiera A ella Pero hablando De la honra ¿Le debe usted Honra a ella? ¿Cómo honra A usted A su mamá? ¿Le agradece A usted A ella? Este es el Quinto consejo ¿Le agradece A su mamá? ¿La llama A usted Un día De estos O la ha llamado Y le dice Mamá Quiero desayunar Con vos Podemos desayunar El día jueves Podemos desayunar El día sábado Hay algunas mamás Que cuando las llaman Los hijos Y les dice Mamá ¿Será que podemos Platicar con vos? Les empieza a temblar La cara a las mamás Porque ya saben Que quieren pisto Que tienen un problema Cualquier cosa Pero usted Llamaría a usted A su mamá Y le diga Mamá ¿Podemos desayunar El sábado? ¿Te puedo llevar A almorzar El domingo Y ahí en el lugar En la casa Quizá de acuerdo A su economía Ahí en la casa Con frijolitos Con los sabrosos Que usted pueda Tener ahí en la mesa Cuando toda la algarabía Están ahí los nietos Está toda la familia Usted puede decirle A su mamá Mamá Esta fiesta Es únicamente Para decirte Gracias Gracias por lo que Hiciste por mí Aún estoy agradecido Por lo que has hecho Por mí Pastor Usted no conoce A mi mamá Pastor Mi mamá Es especial Es como la gringa Que usted contó Visite a su mamá Honrela A mí se me salían Las lágrimas Acá De ver el primero De los videos Porque mi mamá No está conmigo Pero está viva Está en San Marcos Y no me cabía En el corazón El pensar Que un día Voy a llorar Porque no va a estar Conmigo Aprovecha a su mamá Agradezcale Agradezcale Con regalos Con tiempo Con servicio Con palabras Con caricias Dice Proverbios 31 29 Muchas mujeres Hicieron el bien Más tú Sobrepasas A todas Que no se haya usted Y que no me haya yo Desperdiciando La gran oportunidad De aprovechar A nuestras madres Y a nuestras esposas Que ya son madres Este es el día Que hizo Dice Proverbios Dice Proverbios